Gracias. No fue fácil convencer a mi padre que visitáramos los lugares más emblemáticos de La Habana. Para él era un gran conflicto el sentirse como un turista en su propia tierra. Al final se dio, y ahora comparto con ustedes, mi experiencia. Nuestra primera visita fue al morro en La Habana Vieja para presenciar el cañonazo de las nueve. ¡Silencio! ¡Escarra! ¡Escarra! ¡Silencio! Otro lugar histórico es El Floridita, la llamada cuna del daiquiri, donde nació este trago en 1930. Ernest Hemingway escribió, para mi daiquiri, El Floridita, y para el mojito, La Bodeguita. Y precisamente, La Bodeguita del Medio fue otro de los lugares que me habían dicho que debía conocer. Hay quienes aseguran que el mojito se inventó aquí, aunque esto es tema controversial. Lo que no es duda es la cantidad de turistas ajenos a la realidad del pueblo que lo visitan y la demanda de los mojitos que se preparan en cuestión de segundos. Pero el lugar es pintoresco y tiene su gracia. Una de las costumbres de los visitantes es dejar su firma plasmada en algún rincón. A unos pasos de aquí se encuentra la Catedral, Refugio de Paz y Fe. La arquitectura de la iglesia y la de los alrededores es majestuosa. Por esta zona se encuentra una muestra de las ocurrencias del cubano y todo lo que hacen por sobrevivir. Ya sea con talento o disfrazados de personajes folclóricos, Ellos esperan la llegada de los turistas para ganar su propinita. También conocí la famosa estatua del Caballero de París. Otro de los lugares en mi lista era Varadero. Y comprobé lo que me habían contado muchos. Su mar es traslúcido y la arena fina y suave. Algo curioso ocurrió aquí. De buenas a primeras llegó una piña desde el mar. Y Babi, muy emocionada, pensó que era una señal de hospitalidad. Pero después llegó un limón. Babi, que no sabe la canción que dice, ¡Tontos y bananas! ¡Se la ponió una piña y una naranja! ¡Cuidamos, es nuestro brujerí! ¡Aquí seamos, bienvenidos a un picante! En la noche, el llamado paraíso bajo las estrellas. Es el club nocturno más famoso de Cuba y en su buena época, uno de los más prestigiosos del mundo. Este lugar es muy poco frecuentado por los habitantes de La Habana. Y lo que abunda son los turistas tratando de bailar al ritmo cubano. Sin duda hay cosas que no se pueden negar. El talento en Cuba se ve en cada rincón. La belleza natural es inigualable. Pero si me preguntan qué aprendí tras mis raíces, es la esencia de lo que es ser cubano. Y es ese espíritu, alegría e ingenio que la adversidad nunca podrá matar. Al preguntarle a mi padre si regresaría, me dijo que no. Por mi parte, estoy satisfecha de haberle cumplido su deseo de volver a ver a su tierra. Yo soy Mariana Rodríguez. Continúen con más. ¡Gracias!